Alucina con este graffiti de Charizard. La cuenta de Instagram de RexTroy ha subido un reel donde hace un graffiti gigante de Charizard que es extremadamente detallado. En su cuenta se dedica a subir vídeos donde se graba haciendo graffitis urbanos por la ciudad, concretamente de Pokémon. Sin duda hay mucha gente con un talento innato para el arte. ¿No creéis? Dejadnos en los comentarios que os ha parecido.